¡Súbalo pa' que tú veas! ¿Estás obvio? ¿Cómo te gusta mi bola? ¡Esto es lo que el Perú quiere escuchar! ¿Cómo están amigos de Radio Panamericana? Estamos aquí en una entrevista exclusiva con el gran Tony Zuccar. ¡Toni! Acá está todo el público, todo el público en la vida. ¿Cómo estás Tony? Bienvenido. Bueno, me contabas de qué estás en Miami. Sí, ahorita me encuentro aquí en Miami en mi casa y tranquilo, he estado trabajando bastante. Obviamente extraño mucho estar en Perú, pero pronto estaremos por allá. Buenísimo. Bueno, esta comunicación que estamos haciendo el día de hoy es porque tienes una buena noticia con este disco que te hizo tan conocido y por el que también te llevaste unos gratis, unos premios maravillosos. Bueno, hay una noticia con Unity. Sí, sí, y estoy muy feliz porque me estoy, o sea, entrando a un mundo que se llama el Dolby Atmos. Es algo, una tecnología bastante nueva para consumir música, pero de verdad que yo creo que es el futuro. Y bueno, aquí en Miami todo el mundo está, en los Estados Unidos en realidad, consumiendo mucha música a través de la plataforma de Apple Music con el Spatial Audio, la que lo dice. Es una manera inmersiva de escuchar música y estoy súper emocionada porque pude lograr de mezclar este disco de Unity y el tributo latino a Michael Jackson en este formato y de verdad que el resultado ha sido increíble. Y nada, nos están apoyando muchísimo Apple, estamos en todas las pantallas, en Latin Music, en Tropical Music, y yo feliz, ¿verdad? Espectacular. Pero, claro, nosotros sabemos qué es el Dolby Atmos, tú y yo lo sabemos, pero de repente, ¿no? La gente, la gente que escucha tu música, que nos escucha a través de la radio humana mexicana, no sabe qué es el Dolby Atmos y por qué es tan importante, hoy por hoy, que tu música, ¿no? Y que este disco tenga un sonido diferente. Hay que contarle un poquito así, criollamente, ya tú sabes. Claro, claro. Bueno, primero que todo, Dolby Atmos es una manera de consumir música escuchar música. O sea, en el pasado, por ejemplo, la música comenzó a través del audio en mono. Mono significa una señal, o sea, solo un parlante. Después llegó a ser dos parlantes, como audífonos, o sea, tenemos dos orejas, entonces escuchábamos. Hay que decirle al aceñito, que nos está viendo, ¿no? Al chivolo, que también nos está viendo, que claro, hoy en día tú escuchas la radio en estéreo, ¿no? Escuchas derecha, izquierda. Muy bien, continuemos. Exacto. Y bueno, ahora, los carros nuevos, los inquisitivos de audífonos, ahora están saliendo con lo que se llama Dolby Atmos, que es una replicación de lo que sería lo que tú escuchas en un cine. O sea, que hay, si tú entras a un cine, hay parlantes por todo el salón, y entonces uno puede controlar el sonido, por ejemplo, cuando pasa un helicóptero encima de tuyo, o si hay un viento, un trueno, sientes que están dentro de esto, y por eso cuando uno va al cine se impresiona tanto con las películas. Mucha gente cree que es por lo que uno ve, pero en realidad es por lo que uno escucha, porque tú no puedes tener esa misma sensación cuando tú ves una película, por ejemplo, en un teléfono, o hasta mismo en tu casa, si no tienes ese sonido, ¿no? Entonces ahora ese sonido existe para la música, y es algo muy emocionante, porque en el mercado latino todavía no hay mucha gente haciéndolo, pero los pocos discos que hay de la música tropical, por ejemplo, ya está sonando algo distinto, diferente. Y yo creo que si tenemos más artistas latinos y tropicales haciendo este tipo de formato va a lograr a que nuestra música también llegue a una generación que ahora está consumiendo esa música que tal vez no está a costura fecha alta, pero eso es bueno, porque necesitamos siempre estar actualizados con nuestra música para ser siempre, y siempre estar, como dices, arriba de la ola, ¿no? Manteniéndonos súper preciosos. Claro, esto es buenísimo, ¿no? Porque es un tema de mejorar, ¿no? O sea, es crecer tecnológicamente, ¿no es cierto? Es como, es como, así como en la tele, ¿no? Está el 4K, ¿no? Y cada vez la tecnología, porque es como dicen, no todo entra por la vista, ¿no? Pero en el caso de la música, por el oído. Y vas a poder, vas a poder disfrutar un poco más sobre lo que ha pasado en la producción de la música, porque mucha gente tal vez no se entere de los sonidos, cosas que pasan porque no tienen el espacio, o sea, cuando uno tiene el espacio de la stage o audio, puedes identificar cada cosa muy fácilmente, porque hay espacio, o sea, sientes que hay sonidos atrás tuyo, encima tuyo, a los lados, y la voz, la voz se escucha mejor, porque estás como dentro de la voz, en vez de que la voz está al frente tuyo, estás dentro de la voz, es increíble. ¿Y qué has sentido tú, qué significa para ti revivir, revivir Unity, porque estás trabajando específicamente con este disco? Bueno, mira, en realidad, la idea de que se haga este disco en Dolby salió desde Apple Music, que yo mismo en Apple me contactó, porque ese disco siempre estuvo en los top playlists de ellos, en especial de las cosas como de ingeniería especial o mejor sonido, ¿no? Siempre estaba ahí en todos los cables, porque de verdad que el ingeniero de ese disco fue el coproductor y el ingeniero de Michael Jackson, nos fuimos hasta el top level, entonces ellos mismos me contactaron y me dijeron, para, a pita para. Sí, y entonces ellos me contactaron y me dijo, Tony, mira, ahorita todo el mundo está haciendo cosas en Special Audio y no vemos que tenemos, no tenemos tu disco en Special Audio y no gastaría, me gustaría que puedas mezclarlo y ellos mismos financiaron eso, financiaron la mezcla del disco, entonces yo para mí fue como que de todas maneras vamos a hacerlo, entonces me llevaron a un estudio de Dolby, que estuvimos ahí, mezclando esto desde cero y con todas esas sesiones y mira, es la música de Michael Jackson, entonces cuando uno trabaja eso como músico siempre va a ser un honor y como algo emocional porque te llevas a esos momentos cuando uno primero descubrió a Michael Jackson y eso es lo que me lleva a mí, cuando yo primero escuchaba o sea, ya subía de thriller y luego está así, entonces es como que trabajar con eso es algo que me lleva al pasado, pero mira, lo de Michael Jackson no hay nada en Dolby todavía, entonces viene siendo como que el primer disco así con la música de Michael Jackson en este tipo de formato. Espectacular, buenísimo, entonces tenemos a dos grandes, al rey del pop y a nuestro rey de la salsa, vamos a decirlo, hay que decirlo, hay que decirlo. Gracias, yo aquí estoy, tú sabes, humildemente trabajando bastante y sabes lo que me alegro bastante es que siento que hay muchos peruanos inspirados y motivados con el trabajo que estoy haciendo, con muchos jóvenes que me escriben, estoy haciendo bastantes, por ejemplo, masterclass, o sea, online mentorship, o sea, para hablar con los estudiantes de la universidad, embullarlos para que estudien en la escuela de música y que tomen esta profesión como algo serio, porque tú sabes que en nuestro país, en latinoamericanos, a veces ven a los músicos como buenos que no son profesionales, pero en realidad la música ya está muy profesional. Claro que sí y obviamente también parte de esto, parte de tu carrera, pues, tus papás, tus papás que están ahí detrás y quiero saber un poquito, un poquito de esto, ¿cómo fue el hacerle la producción, ¿no? y hacer una, una canción con tu madre, o sea, verla y hermosa, cantando, además, con la India también, ¿no? que, bueno, tú te vas a exponer ya desde, no sé si desde Unity o desde antes. Sí, desde Unity, desde Unity comenzó esa, esa, como, esa amistad, esa amistad con India y fue, fue en realidad la idea de la India que cantaran un tema juntos porque yo ya tenía una canción para India que ella quería como representar Puerto Rico y Cuba y entonces también quería involucrar a Perú y cuando ella vio a mi nomás salió en la voz cantar ella me llamó Mejotón y estoy llorando tu mamá es lo máximo ¿dónde ha salido esta china loca? que suena Celia Cruz necesito que ella grabe conmigo esta canción que tenemos y yo como que ¡guau! y entonces nada aprovechamos eso y mira la, tú sabes la aceptación de esa canción y los comentarios han sido tan buenos de todo el mundo o sea, es una cosa muy importante y específicamente porque el tema tiene un mensaje muy positivo para las mujeres que son guerreras ¿me entiendes? y ahorita te quería contar de que estoy trabajando su disco hemos estado en el estudio grabando todos los días es un disco de 11 canciones es una bomba es una bomba musical créeme que mira que usted tenga estado impresionado con Unity o el disco que ganó lograron todas esas producciones que he hecho o sea esto para mí sobrepasa sobrepasa porque es tanta tanto amor que lo hemos puesto todos porque siendo mi mamá que tiene 62 años que nunca ha grabado antes pero que es una joya musical y tiene una voz que rompe es como que todo el mundo pone más en su corazón para que salga espectacular y yo mismo o sea yo mismo estoy trasnochando todas las noches trabajando durísimo colaborando con los mejores músicos literal del planeta estoy me estoy moviendo estoy grabando hasta con la orquesta sinfónica viena o sea una cosa con cuerdas una cosa sinfónica increíble que hermoso que hermoso y yo así ya te comprometo para tenerlo aquí en Radio Panamericana cuando ya todo esté listísimo por favor queremos tenerte queremos tenerlos y que puedan presentarlo aquí nosotros de verdad felices de la vida sería un honor de verdad ustedes siempre me han apoyado desde el día número uno y yo estoy muy agradecido con Radio Panamericana yo sé que cuando estemos listos ustedes van a ser los primeros en escucharlo lo máximo lo máximo entonces bueno ya lo saben mi gente se viene nueva producción de Tony Zucar al lado de Mimi Zucar de la gran Mimi Zucar así que bueno vamos a estar a la expectativa entonces de este disco maravilloso y ya está comprometidísimo para presentarlo aquí en Radio Panamericana vamos con todo mi gente vamos con todo Tony muchísimas gracias y te mando muchos éxitos de aquí de Perú gracias un beso para todos ahí en cabina y que sigan los textos de Radio Panamericana número uno y que sigan los textos y que sigan los textos